¡Hola manitas creativas! Hoy vamos a hacer un corazón de papel super fácil y rápido. ¡Comenzamos! Para hacer el corazón vamos a necesitar una hoja cuadrada. Yo voy a usar esta que es de 20 por 20. Vamos a comenzar doblando nuestra hoja por las dos diagonales. Abrimos y vamos a llevar esta punta hacia esta intersección. Y con esta otra la vamos a llevar hasta este punto. Y dejando la parte más grande hacia abajo vamos a llevar este lado sobre esta línea. Y hacemos lo mismo con este lado, la vamos a llevar hacia esta línea. Giramos nuestra hoja y vamos a llevar esta punta hacia adentro coincidiéndolo por esta esquinita. Y hacemos lo mismo con este lado. Y estas dos puntitas también las vamos a llevar hacia abajo, más o menos a esta distancia. Giramos y ya tenemos nuestro corazón hecho. Como veis es súper sencillo y rápido de hacer. Pues si os ha gustado este vídeo, dedito hacia arriba, déjanos un comentario y dinos que te gustaría que hiciésemos para San Valentín. Y suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún vídeo. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!